Al aire por BTV y sus emisoras aliadas. Amigos, de vuelta con ustedes, 7 de la mañana, 25 minutos, le damos la bienvenida a los buenos días. Feliz año nuevo, feliz día de reyes, feliz navidad y feliz cumpleaños. Presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, diputado, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días a todo el pueblo venezolano. Bueno, muchas bendiciones, salud, muchos éxitos, victorias revolucionarias. Hola, hola, Venezuela. Sabroso. Sabroso. Directamente de la parroquia del Valle. Sí, qué bueno que además nos acompañe para arrancar esta semana. Y con salsa. Una buena pieza. Usted, porque nos dijo la productora que hay música especial cuando usted viene. Yo firmo un contrato especial. Que ella prepara, sí, prepara unos temas especiales. Entonces dije, bueno, está consentido el diputado Jesús. El contrato dice que me tiene que invitar 12 veces al año y con más condiciones. El contrato también dice que tiene que bailar la música que usted solicita. No, era en diciembre. Lea las letras pequeñas. Lea las letras pequeñas del contrato. Ese contrato, ¿sabe quién lo elaboró? El abogado... Yajure. Pedro Yajure. Yajure. El abogado de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene el teléluco, entonces. Sí, entonces revise las letras pequeñas del contrato por si acaso. Diputado, por acá nosotros queremos revisar, decía Yajure, ahorita cuando lo presentaba, sobre las proyecciones que tenía Venezuela para ese cierre de 2023. Nosotros a lo largo del año pasado conversábamos con usted en varios momentos políticos del país. ¿Cómo cierra el 2023 para Venezuela en lo económico? Sí, todavía no tenemos las cifras oficiales definitivas que genera el Banco Central de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro adelantó en su entrevista de Nuevo Año que la economía cierra en crecimiento. Y la vicepresidenta de la República en la Asamblea Nacional, en la presentación del presupuesto, nos agregó que ese crecimiento estaba cercano a la proyección del Fondo Monetario Internacional para el país para el año recién finalizado, que estaba rondando 4%, 4.5%. Esa es una excelente noticia. El año 2023 arrancó con tropiezos, recuerden la especulación que se desató en contra de la moneda nacional, el alza del dólar, presiones inducidas, fundamentalmente por razones políticas, pero también la fragilidad económica que teníamos y todavía tenemos en materia económica como resultado de un bloqueo inclemente que se ha venido desplegando con saña criminal a lo largo de los últimos seis años. Aún así, la economía cierra en crecimiento y hay indicadores que los llamamos macroeconómicos, que son claves para entender el desempeño de la economía y cómo eso impacta en la población. Uno muy importante es la inflación. La inflación sigue siendo alta, pero hay una clarísima tendencia a la reducción. Estará entre 100 y 200, es muy alto todavía, pero siempre recordamos de dónde venimos. Entre el año 2018 y 2019, a mitad del 18 hasta mitad del 19, la inflación fue de 230.000 por ciento. Voy a repetirlo, 230.000 por ciento. Eso como un resultado directo, una consecuencia directa de la agresión económica contra nuestro país. Estábamos dando los primeros pasos, había una situación de desestabilización tremenda. Políticamente, hubo una coyuntura muy difícil, muy complicada, y bueno, eso provocó esa situación. Ya nosotros la controlamos, la hiperinflación. Este año, el objetivo, desde mi perspectiva, es que cerremos con una inflación de dos dígitos. Y ya, de cara a la consolidación, una inflación histórica que se venía manejando en el país 20, 30 por ciento en los años. ¿Qué ayudará a que se logre ese objetivo, diputado? La variable fundamental es el ingreso petrolero. Esta es una economía petrolera. Esta es una economía petrolera y la variable fundamental que determina el desempeño de nuestra economía es el petróleo. Y aquí dos observaciones. Por una parte, no es por casualidad que las sanciones que nos impone el gobierno norteamericano, tenemos que agregar de manera ilegal y de manera brutal y criminal contra nuestro pueblo, están concentradas en el petróleo. No son la mayoría, pero son las que más daño hacen, las que han ocasionado el peor impacto en nuestra economía, eso a lo largo de seis años. Número uno y número dos, a pesar del bloqueo, nosotros hemos logrado recuperar progresivamente el ingreso petrolero y con ello la recuperación de la economía, que, muy importante decirlo, no obedece exclusivamente a ese indicador, aunque es el más importante, pero no es exclusivo. Y yo diría más aún que en los últimos dos años el impacto de la variable petrolera sigue siendo determinante, pero no en la misma proporción como era en años anteriores. Desde el año 2022 nosotros crecimos 15%, a pesar de que el desplome de la economía petrolera estaba en pleno apogeo. Y aquí hay que destacar el enorme esfuerzo que ha hecho toda la economía nacional, todos los actores de la economía nacional, no solamente para lograr que la economía petrolera se vaya recuperando, sino que todo el aparato productivo se vaya reactivando progresivamente y la perspectiva, para finalizar, que está ahí con una pregunta a flor de piel, y la perspectiva es que con la flexibilización de las sanciones, y aquí nosotros tenemos que reiterar que lo que aplica en este caso es la eliminación plena de esas sanciones, que están ocasionando un daño terrible a la población, y nada tienen que ver con el derecho ni con las leyes internacionales, y mucho menos con la ética. Esa flexibilización le abre perspectivas positivas al país, porque todos los inversionistas que hayan salido del país están retornando progresivamente, y todos los mercados a los cuales nosotros podíamos vender nuestro petróleo tradicionalmente y dejamos de venderlo por esas sanciones tan criminales, se están abriendo nuevamente. Entonces hay una buena perspectiva desde ese punto de vista, la flexibilización a las sanciones que nosotros le arrebatamos, le impusimos al gobierno norteamericano con una gran victoria de la revolución bolivariana, porque si nosotros hubiésemos permitido que la contrarrevolución avanzase y al gobierno se le hubiera puesto en jaque y las calles estuvieran en manos de la violencia y el terror se hubiera apoderado de la política y la situación sería de inestabilidad, ellos no hubieran aflojado ni una tuerca de ese andamiaje terrible que son las sanciones, sino que la hubiesen presionado más. Pero como ellos han tenido que retroceder en sus posiciones, de derrocar al gobierno, de desestabilizar, de causar daño al país, han tenido que retroceder, han salido derrotados en esa política, nosotros hemos mejorado con sanciones en lo político, en lo social, en lo económico, aunque estamos muy lejos, sobre todo en lo social, de llegar a donde queremos, sobre todo con los salarios, especialmente con el tema de los salarios, pero los avances de la revolución bolivariana los han obligado a ellos, a ese escenario de flexibilizar sanciones porque también les interesa el tema del petróleo. Esa es una observación importante que el pueblo lo entienda para saber que el patrimonio que hemos alcanzado en materia de paz interna, convivencia pacífica, estabilidad política y la consolidación de un gobierno del pueblo y para el pueblo como el que dirige el presidente Nicolás Maduro, ese patrimonio tiene un valor extremadamente alto, muy, muy importante para el país preservarlo. Ahora, diputado, llama mucho la atención lo que ocurrió durante el mes de diciembre, que el precio de la divisa norteamericana mantuvo una banda prácticamente estable, bajaba, subía, bajaba, subía. ¿A qué se debe ese fenómeno usted como economista? La tasa de cambio. La tasa de cambio. Esa es una variable clave. Cuando les hablaba de algunos indicadores macroeconómicos que cerramos con cierta estabilidad, esa es clave. La variable depende básicamente de la oferta y la demanda de divisas. Cuántas divisas demanda la economía y cuántas divisas hay para colocar en ese mercado. La oferta depende del ingreso petrolero, que comienza a recuperarse, pero está lejos todavía, de los dos millones de petróleo que nosotros producíamos cuando iniciaban las sanciones. Entonces, en la medida que vayamos incrementando el ingreso, eso se va a seguir consolidando. Y la economía, bueno, se va a ir expandiendo y va a seguir demandando divisas, pero hay un proceso de sustitución de importaciones muy importante. Nosotros tuvimos que ajustarnos a eso ante la escasez de divisas, y eso es algo positivo, pero siempre se va a demandar. En un escenario de estabilidad política, el espacio para la especulación cambiaria, y a través de esa especulación cambiaria, hacerle daño, desde el punto de vista social y político al gobierno, se va reduciendo, se va reduciendo. Por lo menos, esa ambición y ese cálculo de golpear a un gobierno débil a través de la vía cambiaria y de la especulación. Así arrancamos el año pasado y finalizamos también el año 2022 con mucha perturbación cambiaria. Aquí, ¿no? Aquí esto va cerrado con bastante estabilidad. Que hay fluctuación, por supuesto que hay fluctuación. Todavía no estamos en las condiciones de solidez económica que tenemos que estar como revolución, que está acechada permanente por una gran potencia como el gobierno estadounidense, pero ahí tenemos que reflejar que podemos defender la tasa de cambio, y defendiendo la tasa de cambio, es que garantizando su estabilidad del precio de la divisa, la estabilidad del precio de la divisa, nosotros podemos también combatir más eficientemente la inflación, porque buena parte de la inflación se explica de allí. Aumenta la tasa de cambio, sobre todo por la vía de la especulación, se exatan los precios en la economía doméstica, y como esta es una economía todavía especulativa, y lo ha sido así a lo largo de los últimos 100 años, una economía petrolera, una economía rentista, y tiene esa característica fundamental, bueno, los precios aumentan, y no solamente en la proporción en que aumenta la tasa de cambio, sino mucho más, por la especulación, pero eso afortunadamente lo pudimos atajar este año, y la economía cada vez más fuerte estará en capacidad, como les decía inicialmente, de seguir garantizando crecimiento económico que va a ser muy superior al 4.5% que está anunciando el FMI. A eso iba. Se adelantó, porque es que tenemos que hacer el corte 7 de la mañana, 37 minutos. ¿Iba eso? El FMI, otros organismos internacionales han dado datos, porcentajes bastante optimistas con respecto a la recuperación económica, y cómo se prepara Venezuela para estos datos. Usted allí, bueno, dice, puede ser mejor a esas cifras. ¿De qué depende? Que sea mejor de esas cifras que anuncian los organismos internacionales. Nos los va a contar luego de la pausa el diputado Jesús Faría, 7 de la mañana, 37 minutos. ¿Con qué tema? Nos vamos al corte. Nos vamos con la dimensión latina, con el tema Frutero y Juancito Trucumpey. Lo que necesitas para que tus mañanas sean diferentes está Al Aire, con Tahir Rall y Pedro Yajure. Hola, hola, Venezuela. Saluda a la audiencia que está en ciertos días del programa, en otro tiempo que se escucha por radio y se ve por televisión, Al Aire, contigo. Bueno, Tahir, te dejó una pregunta Al Aire al diputado Jesús Faría. Jesús Faría, diputado. Sí, porque nos habla de resultados en 2024 en materia económica, bueno, cerca a esa realidad, que esas proyecciones que se dieron a principio de año, hay pronósticos por organismos internacionales, hablamos del Fondo Monetario Internacional, pero también hay otros organismos que dan resultados muy positivos y favorables. ¿Qué se debe hacer para lograr o para superar esas proyecciones? Porque incluso usted dice que puede ser mejor. ¿Cuál es la tarea para este 2024? Van a ser mejores las proyecciones. Este año, 2024, será el mejor año económico de esta última década, sin lugar a dudas. En términos de crecimiento, de la economía, de la producción, en términos de estabilidad macroeconómica y, por lo tanto, en términos de bienestar y prosperidad social. Porque para nosotros la economía es una herramienta, es un instrumento, no es el fin en sí mismo, como para los neoliberales, que se conforman o tienen como propósito maquillar o establecer los mejores indicadores económicos sin que eso tenga impactos positivos en la población. Todo lo contrario, a costa de la pobreza y el hambre del pueblo, nosotros no, nosotros la herramienta económica tiene un fin, un propósito social y ese es justicia. Y esto no es un discurso, esto lo hicimos nosotros, por mucho tiempo, antes de que comenzara esta terrible agresión económica, los mayores sueldos, las mejores condiciones sociales en lo educativo, en lo sanitario, en el tema de la vivienda, en el tema del empleo de toda América Latina y buena parte del mundo subdesarrollado, lo tenía Venezuela. ¿Por qué? Porque hubo crecimiento de la economía, hubo estabilidad económica y los frutos de ese desarrollo fueron canalizados al pueblo. Entonces, para hacer una política de prosperidad y justicia social, se necesitan dos condiciones. La primera es un gobierno socialista, que garantice que la riqueza se distribuya en términos de la justicia social. Y el segundo, que haya riqueza, que haya ingresos. Y la riqueza y los ingresos son el resultado de la producción y el trabajo, que fue precisamente lo que no nos permitían a nosotros desplegar las fuerzas productivas de la nación con estas sanciones. Nosotros comenzamos a desplegarlas, aún con sanciones, plenamente bloqueo, en su apogeo más inclemente. Y la economía comenzó a crecer y los frutos se comenzaron a observar. No como lo deseamos nosotros, pero comenzó a incrementarse el ingreso, el salario más las bonificaciones de los trabajadores. En el sector privado comenzó a incrementar el salario y la capacidad del Estado para consolidar nuevamente el sistema de bienestar y de protección social, lo que incluye vivienda, salud, alimentación, educación, comenzó a dar nuevos frutos. Nos falta mucho para llegar nuevamente a donde estamos, pero el camino es el correcto. Y el único gobierno que garantiza esto es el gobierno socialista. Y esto lo digo a propósito de que en el medio de todas estas proyecciones y expectativas muy favorables, en lo económico y por lo tanto también en lo social, hay un conjunto de factores políticos, que están allí, dentro del horizonte, y que podrían afectar negativamente este desarrollo que nosotros proyectamos muy positivamente y vamos a defender para que al final se concreten esos términos. Son factores internacionales, pero también factores nacionales, factores nacionales que nosotros enfrentaremos con toda la fortaleza que hemos venido acumulando en los últimos años. Ahora, ¿se prevé en este mismo año, en el primer semestre del año, que el Estado venezolano, viendo el crecimiento económico, ya estudia las posibilidades de un ingreso salarial para los trabajadores? El incremento salarial está condicionado en nuestro país al desarrollo y a la expansión de la producción y al incremento de los ingresos. En la medida que tengamos altos ingresos, habrá la posibilidad de mejorar los salarios y habrá la posibilidad, como de hecho ha ocurrido, de seguir consolidando el incremento del ingreso de los venezolanos. Es una decisión que se toma sobre la base de un conjunto de variables que no están presentes ahora y de las cuales yo tampoco dispongo en estos momentos. Pero no te quepa la menor duda, te quepa la menor duda porque este es el gobierno que ha defendido los salarios. Cuando hablo de este gobierno, hablo de los gobiernos bolivarianos, del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro, ¿qué ha defendido los salarios? Y aquí hay una posición bastante hipócrita. Permíteme este último comentario. Los que nunca defendieron el salario, sino siempre lo pisotearon en el pasado. Acción Democrática, COPEI y sus derivados, como llamaba el comandante Chávez. Estos partidos de la oposición ahora, de una manera no tan sorpresiva. Que por cierto tiene una propuesta en materia de... Hasta Fede Cámara ha hecho propuesta de incremento salarial. Jamás ninguno de esos factores en el pasado hicieron absolutamente nada para la mejora de los salarios. Los salarios los recuperó el comandante Chávez. Cuando estaban en el olvido, como resultado de las políticas neoliberales del FMI que adoptaron esos partidos en el gobierno. Es decir, que nosotros no estamos hablando de historias y de suposiciones. De historias inexistentes y de suposiciones, ¿no? Eso es la realidad. Ahora, es muy sencillo, con el cálculo político, de ver cómo se gana el apoyo popular, ofrecer algo que primero no se puede cumplir. Y segundo, esa fuerza jamás estuviera en capacidad de adoptar. Esa fuerza no se gobierna sola. Esos son representantes de grupos económicos. Y la última solución, para no dejarlo en el aire. Esta va a ser una campaña presidencial. Contexto político movido. Segundo semestre, de acuerdo a lo que hasta el momento se ha establecido. ¿Dónde la oposición va a salir? Con todas las oposiciones. Todas las oposiciones. Ahí se van a hundir ellos. En ese plan, no sé si se hundirán con los mismos, con un candidato, pero el discurso sí va a ser bastante coincidente. El responsable de la crisis es el gobierno. Ignorando olímpicamente, omitiendo olímpicamente y grotescamente que hay sanciones que nos han costado, les voy a dar una cifra, más de 170 mil millones de dólares en ingresos que no hemos percibido. Con esos ingresos tuviésemos los mismos salarios o mayores que nos dejó el comandante Chávez. Ahora, ¿revisaría la Comisión de Economía, Finanza y Desarrollo Nacional de la Asamblea esta propuesta que están presentando estas organizaciones políticas como Acción Democrática y COPEI con respecto a sueldos y salarios? Es que nosotros no necesitamos revisar eso. El gobierno tiene una política salarial. El aumento salarial no depende de un decreto o no depende de un capricho. Y si dependiese de un deseo, aquí no hay nadie más que desee incrementos salariales que el único presidente obrero que ha tenido este país en su historia. Y el único de todos los candidatos que proviene de la clase obrera, que es el presidente Nicolás Maduro. Es una cuestión de visión, es una cuestión de convicción, es una cuestión de ética, es una cuestión de enfoque filosófico. Nosotros gobernamos este país para darle poder al pueblo y en función de sus intereses desarrollar nuestra política. Y la política del pueblo, la que le interesa al pueblo, es la del incremento salarial. Por eso es que nosotros somos los que garantizamos que cuando la economía se vaya expandiendo, eso se va a ir traduciendo como efectivamente ocurrido en incrementos de los ingresos. Y en un futuro, cuando así estemos en capacidad de hacerlo de salarios. Pero es una demagogia espantosa decir, en este momento, no, ¿y por qué no ponen los salarios en 400 dólares? Entonces nosotros le preguntamos, ¿y dónde estabas tú cuando se aplicaron las sanciones de una manera consecutiva y de una manera agresiva contra nuestros países? ¿Ustedes saben dónde estaban? Levantando la mano a favor de eso. Y ellos saben perfectamente que así se destruye una economía y una economía destruida no puede realizar esas aspiraciones que son nuestras. Este es el gobierno del pueblo que gobierna en función de los intereses, no de los grupos oligares. Ahora, ¿cuál es la agenda en materia económica que llevaría la Asamblea Nacional en este 2024 o que quedó pendiente en el 2023 o nuevos instrumentos legales que estarían incluidos en este periodo legislativo? Bueno... Desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico y en general, una Asamblea Nacional que encabeza las fuerzas de la revolución bolivariana, especialmente el Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro tiene en su agenda de gobierno y nosotros estamos allí para apoyar en todo lo que sea absolutamente necesario para consolidar los cinco consensos, en función de los cuales se está desarrollando la política nacional. El desarrollo económico, la condena de las sanciones, los seis consensos, la recuperación plena de la Guayana de Sequiva, la seguridad del país, la consolidación de la soberanía, el bienestar social y el estado... el bienestar, la recuperación y el restablecimiento son los elementos y hacia ahí vamos a trabajar. En el caso nuestro, hay dos leyes que tenemos allí, a punta de caramelo, que hemos venido trabajando durante el último año. Estamos a punto de su desarrollo en segunda discusión. que fueron aprobadas en primera discusión, en primer lugar, el desarrollo de las exportaciones no petroleras, incremento, fomento, algo fundamental para la diversificación económica y para el nuevo modelo del futuro, hacer una economía mucho más sólida y por cierto, mucho más resistente ante los ataques del exterior. Cómo la economía nacional se ajusta, se adapta a nuevas circunstancias, a nuevas exigencias y comienza no solamente a desarrollar la producción industrial, la producción agrícola, sino también a conquistar nuevos mercados para que las divisas no solamente provengan del petróleo, sino también de otras fuentes y darnos a nosotros una mayor independencia y sobre todo al pueblo mayor capacidad para buenos empleos, mayores ingresos, etc. Y la otra muy importante, la de pesca. La de pesca que ya está muy avanzada, muy discutida. Hubo un congreso convocado por el presidente de campesinos y pescadores. Allí se analizó profundamente esa ley y también la tenemos muy avanzada para la segunda discusión y eso obviamente redundará positivamente en ese sector, en la población pesquera de nuestro país, en la seguridad alimentaria. Son leyes importantísimas para nuestro país. Serán herramientas para el gobierno, que es lo mismo decir, herramientas para el pueblo y para el desarrollo, los planes de nuestro pueblo en función de su bienestar. Diputado, tenemos que despedir esta conversación. ¿Con qué mensaje despedimos? ¿Cuál sería ese mensaje de usted para los venezolanos de cara al inicio este 2024, además hablando de economía? No, el optimismo es lo que prevalece en nuestro país en los actuales momentos, en la proyección económica. Hay mucha confianza en el gobierno venezolano de parte de todos los actores de la sociedad venezolana, no solamente desde el punto de vista económico. Tenemos una enorme esperanza en los trabajadores que han alcanzado un altísimo grado de desarrollo y de conciencia y se han puesto al frente de esta gran batalla que después de resistir viene ahora el proceso de expansión y el proceso de restitución de todos los beneficios económicos que han sido conquistados por los trabajadores. ¿Será un año positivo? Un año muy positivo, lo reitero, será desde el punto de vista económico y también social. Y por lo tanto social, en un gobierno socialista, será el mejor año en la última década. Producto de la resistencia del pueblo que nos permite garantizar la revolución y con esa garantía de la revolución permitir que los beneficios de la economía que está en un proceso expansivo y no lo va a tener nada ni nadie se traduzcan en beneficio para nuestro pueblo. Mucha conciencia y mucha organización popular frente a cualquier amago, cualquier contingencia que se pueda presentar políticamente por parte de los enemigos de la patria. Pero sin lugar a dudas, lo que prevalece de una manera abrumadora son las expectativas muy positivas para el pueblo venezolano. Una pregunta más antes de pedir. ¿Usted no está tomando café? ¿Está economizando el consumo de café? No, no tomo café. No, ya no está tomando café. Ya, me dejé de eso. Ya a la edad no me lo pepino. Economía del café. Dijo, sí. No, el café lo vamos a guardar para la exportación. Es uno de los rubros tradicionales. Es uno de los rubros que además ha crecido muchísimo. Café, cacao. Sí, ha crecido muchísimo. Y seguramente habrá buenas noticias también en este 2024. Nos despedimos. Siete de la mañana, 58 minutos. Despedimos al invitado. Gracias por acompañarnos. Gracias, ilustre diputado.